Hice el 187 hace bastante, hice el 188 y vi pasar volando por Twitter par de 189 Por lo cual dije, si el 189 está dando vuelta, el rey debe ir a buscarlo ¡Ojo que no soy el rey supremo! Porque según la Federación Internacional de Food Draft, solamente hay 3 reyes considerados en el mundo El rey superior, el que todo lo puede, Cucugons, es el máximo rey de Food Draft Después venimos Robert y yo, quienes somos los reyes sudamericanos y europeos Pero tengan mucho cuidado, hay muchos sinvergüenza dando vuelta, no creo que lo conozcan mucho, se llama Booyer Probablemente no lo conozcas por Booyer, pero si te digo el hermano de Mini Booyer, ahí seguro lo vas a agarrar Tené cuidado porque miente, o sea, no está considerado por la elite de Food Draft Hay IF, hay íconos, hay íconos Prime, hay cartas de Champion, hay cartas dinámicas de Europa League, de Champion League Y necesito el 189 Lo quiero... ¿Visiste Foco? Lo quiero hoy, porque de hoy no puede pasar, porque se me tiene que dar No quiero que me choreen más y quiero mi 189 Ese MP me da unas ganas de pelear Me la voy a jugar por acá No sé por qué me la juego por acá Como pelear figura como MP, siento que tengo doble chance Bueno, 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 arrancamos hermoso Fabio Canavaro, media 92 Bienvenido al equipo Esto es un buen comienzo ¿Y sabés cómo puede ser un comienzo majestuoso? Si acá en este MP te clavo un Messi o un Pelé ¡Messi o Pelé! Cuando vi a Vieri ya dije ¡Bien! Imaginate cuando vi a Pelé, que te lo vengo diciendo hace bastante Lo tengo que elegir a Pelé por una cuestión de química Porque me va a permitir jugar mucho Comienzo soñado ¡Ney, por favor, vení! Bueno, Robino, Ney Confianza ¡Es hoy! Bueno, medio 88 Me gusta el color Bien con Condoc Vita Más de uno acá se está raspando No entiendo cómo este tipo vale arriba de 300.000 monedas Desayunan con vino Porque si no, no lo entiendo Sí, sí, sí Vamos a elegirlo a Wignaldun ¿Por qué? Porque me sigue metiendo química Si completo la defensa y el arquero con cosas potentes Me voy a ilusionar Solamente por eso lo elijo Porque este Amavi no puede ser titular nunca en un 189 A ver acá Un Barani Un ícono Bueno Voy a elegirlo a Mathieu solamente porque es francés Y a Condovia Lo puedo llegar a meter acá Y acá meter uno que sea de la Liga Santander La química casi que la tengo Ya con el arquero meto el 100 de química Lo tenemos acá Con un Pickford Metemos el 186 adentro De colorcito funciona Bien A ver acá Otra vez Asensio Y viene Valencia 187.99 Uno de química tengo que meter Inteligente la decisión de Ney A ver acá Si no me empezás a mandar cosas buenas El 189 no lo voy a poder hacer nunca hermano Siempre me choreás a mí Por la jeta es Bien Rosita A ver que me mandás 88 Brasilero Meter a Link Verde con Pelé Con Neymar Es acá Mirá 88.98 Vamos de a poquito De a poquito empecemos por acá A ver me gusta eh Bien 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 medio 88 Es francés Juega con Neymar No tendrá ganas de jugar de 3 A ver si quiere ¿Por qué no puede jugar en BAPE de 3? Una bomba Un IORIS Un UGuito IORIS Bueno Bien 91 Lo voy a elegir Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso A nada del récord Con un petit lateral Lo meto para bomba para arriba Petit lateral Bueno A ver No me vino un petit lateral Tiago Silva por media ¿Por qué? Porque ya estoy ahí 88.98 Este 85 Por este 88 Y sube No me sube chicos Necesito O una bomba acá Un Messi Un Ronaldo Algo picante Estamos Ahí El 189 Es real A ver 89 Lo elijo Sin duda lo elijo Sin lugar a duda lo elijo 88.98 Cerca Cerquísima Tiene que ser Ahora eh Tiene que ser ahora Ahora no puede seguir esperando Tengo que Ay 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 87 88 98 88 98 Y me toca Y me toca El plata Ahora La que los remin parió 72 con Carlitos Me baja un punto No me podés No me podés Despedir así Porque si meto A Dembélé Por acá Más uno Más uno Más dos Nunca me dio Quedé recaliente Y vamos con otro Gran comienzo de tag Bueno no No fue lo mejor Pero un Kevincito De 91 Siempre es bienvenido Es clave Los primeros seis son fundamentales A ver No comienza muy bien Y no termina muy bien 189 Venís de chorearme Bien chicos Bien En golito de mi vida Vení para acá Un Hazard If Sería lo ideal acá eh Bueno A ver Eh chicos Ese doble link verde ¿Cómo le digo que no? Explícame ¿Cómo le digo que no? Es imposible Vení acá un ícono Un Nazari Un Pelé Un Alguien Un A ver Un Benji por acá Y a ver acá Un Emba Un Emba picante Y se vendrá Perfecto 95 pulguita Que te tira Besitos Me vuelvo loco 69 45 Clave Completar La defensa Bien 95 84 91 90 91 Inmejorable Rico eh Bien Podría haber sido peor Voy a ir con Luquitas Hernández No quiero perder la energía Arriba Me gusta ese marco Bien A ver acá Bomba eh Bomba para arriba Por una cuestión De conformar Premier La verdad Que otra opción No puedo elegir Peter Sech 82 Y la defensa Con el último MC Está complicada Pero hay que tener fe Venimos muy bien arriba Se puede Bien Más 9 Y un 90 Para adentro Con link verde Y un naranjita A ver 87 87 89 Venimos bien con la media Que es clave Venimos bien con la media Que es clave Y sigo bien acá Salá de central Salá de central Salá de central De DFC No 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 quiere jugar de lateral Quiere jugar a E de central Te banco Mejoramos un poquito más Y la química la vamos a tener No hay por qué no elegirlo a Gianluigi No hay por qué no elegirlo a Gianluigi Yo creo que con Bellerín Uff Uff Chicos A ver por acá Un super arquero de Premier Super arquero de Premier es posible Sigamos a ver 89-94 89-94 No puede ser que me roben otro Otro no puede ser que me choripanen Chicos El tema El temita El temote Es que no levanto más la media Otra vez Otra vez Otra vez A ver Bueno, 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 bueno Pero miren quién llegó El bochini dané llegó A ver Ya está Esto, a ver Lo único que me sirve Esto No me sube No me vas a subir a 189 De verdad no me vas a subir a 189 Pero por qué me choreás tanto Vamos por acá con Sterling Esto me tiene que subir 188 Pero clavadísimo 188 Faltando 6 cartas Pero necesito el 189 No me podés seguir choreando 82 El que más tiene No paro de meter al jugador El Liverpool A ver, a ver Todavía falta Falta Tengamos fe Tengamos fe Que este choreo Porque es chore A ver Vamos por media Por media Jordi Galbo 87 Si vivimos Seguimos En 188 Y el 189 No se me va a dar nunca De esta carta Depende el 189 Mirá el equipo que tengo Mirá el equipo que tengo Mirá lo que es de mitad de campo Para arriba ¿Qué tiene que pasar? Esport Dejá de robarme Esto es un robo Me robaste con Pelé Con Canavaro De verdad Por favor Dejá de chorearme hermano Estoy siendo choreado chicos O sea No, no, no O sea Vengo a rango muy bien Arranco muy bien Muy bien Y cuando el detector de felicidad Se da cuenta De que me ve De Pa Pasa esto Te lo pego por favor Chicos Like Suscribirse Próximo video No puede bajar del 189 Porque hay de todo Nos vemos En el próximo video Chau chau